¿Qué es la recaudación de las entidades de gestión colectiva? Nos enteramos hace unos días atrás sobre un decreto presidencial que lo que hacía era modificar la noción de ejecución pública. Esto lo que tiende a afectar es la recaudación de las entidades de gestión colectiva, como son Sadaik, impactando directamente en la recaudación que va directamente como salario a los autores y compositores, a los trabajadores músicos, y por eso creemos que es importantísimo rechazarla a esa nueva norma, a ese decreto, que además obviamente desprotege a la propiedad intelectual, cosa que paradójicamente para un gobierno que supuestamente defiende la propiedad privada digamos como un principio ético, no estaría sucediendo en este caso, o al menos se podría decir que están privilegiando alguna propiedad privada cuando están pensando en el ámbito de recaudación, de eso que se conoce como el impuesto de Sadaik, que pagan algunos salones de fiesta, hoteles, digamos, o espacios que de alguna manera difunden, divulgan o explotan las canciones de los músicos trabajadores. Desde el MIM nosotros creemos que la intención de ese decreto lo que tiene es la idea de desregular, por supuesto, la actividad, digamos, del sector y de despojar, digamos, de ese derecho que tiene que ver con la propiedad intelectual y con la defensa de esa propiedad intelectual, entendiendo que obviamente si vos sos dueño de una canción que va a ser, por ejemplo, pasada en un salón donde se está haciendo un festejo, o se está reproduciendo tu música, vos como propietario de esa obra debieras poder cobrar. Entonces, al modificar esa noción de ejecución pública en el ámbito privado, lo que están haciendo es despojándonos de ese derecho, que es la propiedad intelectual. Entendemos que también hay otras intenciones que tienen obviamente que ver con esta idea más liberal de generar que el mercado de alguna forma se empiece a autorregular, como plantean ellos, pero que en muchos de estos casos, por supuesto, esa desregulación lo que tiende es a desfavorecer a los sectores del trabajo en relación a los sectores del capital. Eso es lo que entendemos. Además, vemos que es muy riesgoso, y por esto también es una denuncia lo que llevamos adelante a partir de ese decreto, que en realidad, en lo concreto, lo que se termina afectando son cuestiones que también son del orden del derecho, digamos, de la propiedad privada, como el salario, y otras cuestiones que son muy importantes para los autores y los compositores, como puede ser la mutual, digamos, de Sadaic, que también se financia con esa recaudación. Entonces, lo que se pone en peligro es un montón con ese decreto. Bueno, nosotros desde el MIM elaboramos un comunicado que hemos hecho público, también pensando en posicionarnos, por supuesto, de la perspectiva de cómo esto impacta en el trabajo, en el sector, digamos, más allá del funcionamiento de las sociedades de gestión colectiva, que por supuesto que son perfectibles. Lo que creemos además es que el espíritu de la norma, que es una forma que a veces he escuchado con la que se habla, digamos, en una jerga jurídica, tiene quizá la intención de generar una lógica de transnacionalización del trabajo. Porque al poner también algunos ámbitos, habilitar algunos ámbitos que creemos nosotros que está muy bien que exista, digamos, la propiedad intelectual o que haya un reaseguro en el ámbito, por ejemplo, de la virtualidad, de la cibernética, lo que también entendemos es que debe haber un reaseguro en cuanto a cómo se va a proteger la propiedad intelectual de los autores y de los compositores. Y más allá de eso, creemos que la lógica por ahí o el espíritu de esta norma es dejarlo librado a una lógica de transnacionalización del trabajo y habilitar probablemente una lógica de competencia o de licenciamientos o de patentes que no es lo que nosotros tenemos acá en nuestro país y que históricamente no ha funcionado de esa forma y que creo que ha sido un valor y es un valor hasta hoy porque realmente si uno se pone a pensar Argentina probablemente hoy no sea una potencia económica pero sí creo que es una potencia cultural en el mundo.